que pasen al centro de la pista los que quedaron al último para el segundo set de Huaracha ¿dónde están esas parejas? que pasen al centro de la pista esperamos la señal ¿quiénes son los que quedaron ahí? por favor que pasen al centro de la pista para definir quién es el mejor en esta noche ¿quién es la pareja? que pasen señores, señores pasen, pasen al centro de la pista ¿quiénes son los que quedaron al último? ok, todos aquellos que quedaron al último ahora vamos con el set de la música Huaracha así iniciamos esta noche el segundo set pasen al centro de la pista ¿quienes son los aquellos que quedaron para el segundo set? Este tema lo vamos a dejar como calentamiento Al segundo tema empezamos las eliminaciones Para la Paloma Hay siempre caminando, caminando con la paloma Para la Paloma, para la Paloma Para la Paloma, para la Paloma Para la Paloma, para la Paloma El aplauso para la Paloma La Paloma La Paloma que está señalando Quiero oír un aplauso para esa Paloma Quiero un aplauso para la otra pareja que está aquí en el centro de la pista Aplausos para el lado Y su pareja Para la otra pareja que tiene un aplauso también Aplausos Bueno señores, ya ustedes saben ¿Quién es el que queda afuera? Así es que por favor vaya saliendo Por favor Aplausos Aplausos Para la otra pareja que está ahí señalando el juez Parece que el juez no está, está indeciso A ver vamos señores, ayúdenlo a escobrir Aplausos para esa pareja Bueno esa pareja queda afuera señores Fuera por favor Suerte para la próxima Que se oigan esos aplausos al ritmo de Guaracha esta noche aquí en Rancho Luna Esos aplausos para las parejas que están señalando el juez Esa pareja se queda, parece que se queda la otra pareja a ver Aplausos para la otra pareja, para la próxima pareja Aplausos para la otra pareja Aplausos para la pareja Bueno señores Vayan abandonando la pista Así es que Aplausos para la otra pareja Que se oigan esos aplausos Y tú Y tú que haceres Los aplausos para el lado Y su pareja esta noche Y su pareja esta noche jumper Sube que te deje Helpe, marcha that Sube que te deje Sube que te deje Sube que te deje Aplausos, aplausos señores Tantas parejas que Me dicen que quedan tres parejas A ver vamos a decidir Ya en esto Vamos a pedir aplauso primero Para la pareja donde estáis señalando el juez Aplausos, aplausos para Lalo Aplausos para la otra pareja Aplausos para la otra pareja Bueno señores, ustedes son los que están mirando Ustedes son los que van a decidir Quién es el que se gana el primer lugar Vamos a decirlo de esta manera Aplausos para el tercer lugar Aplausos para la pareja Que están señalando el juez Señores Aplausos para la otra pareja Bueno parece que esa es la tercera pareja Tercer lugar Señores Vayan abandonando la pista Por favor Este conjunto está reunido Está entre dos parejas Vamos a ver Quién de ustedes decide Quién de ustedes decide Quién es el que se va a llevar el primer lugar Aplausos para Lalo Aplausos para la otra pareja No sé cómo se llama Bueno señores Ustedes son los que decidieron Ahí díganle al juez Que se pare al lado de la segunda pareja En segundo lugar ¿Quién se lleva al segundo lugar En esta noche? ¿Quién? Primer lugar A ver, a ver, a ver Alguien que me diga Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Como esta noche es el primer concurso Esta noche vamos a ver Esta noche queremos ver Quién de los dos es el mejor Si los dos están en primer lugar Vamos a verlo A ver, aplausos para la primera pareja Que está señalando el juez Aplausos para la primera pareja Otra vez, a ver señores La otra pareja Aplausos para la primera pareja A ver si los dos se llevan el premio A ver, vamos a ver Aplausos para la primera pareja Vamos a ver si vamos a ver A ver un primer lugar Va a ver dos primeros lugares Vamos a ver Ok, me dicen aquí Que quieren poner a prueba A la gente que está ahí Vamos a ver A ver si es verdad Vamos Segundo lugar Ok, como acabo de decir Aquí el dueño de Nacho Dona Que vamos a comentar Una canción por cada pareja Una canción por cada pareja Una canción por cada pareja Una canción más Una por cada pareja Ok, para no disminuir aquí Vamos a hacer una cosa Vamos a poner una canción por cada pareja ¿Quién es el que va a quedar al centro de la pista? Lalo, ¿verdad? Va a quedar Lalo al centro de la pista Vamos a pedir aplauso y bulla para la primera pareja A ver qué tal ¡Ven a bailar tú, ya me cansé! Quiero venir a esta bulla para ahí decidir ¿Quién es el que se lleva al primer lugar? Vamos a ponerla ¡Ven a bailar tú, ya me cansé! ¿Quién es el que está bailando al centro de la pista? ¡Ven a bailar tú! 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 Ok, bueno, bueno, me acabas de decir aquí que una pareja baila a Rusia y la otra baila a Guadal. Así es que vamos a ponerle aquí a petición del público. ¡Gracias! 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 Ahí va la segunda pareja, a ver qué pasa el centro de la pista. Al ritmo de Guadalajá. A ver, vamos a ver si es verdad. ¡Gracias! Los aplausos ahí que decida el juez a ver quién dice quién es el que se lleva al primer lugar. ¡Ya! Bueno, bueno, bueno Me dicen que aquí ya decidieron Quien es el que se va a llevar el primer lugar Así es que ahí Vamos a hacer Bueno, me dicen que nos van a pasar al frente Y por medio de aplausos van a decidir Quien es el que se lleva el primer lugar A ver, dígame pues Aplausos para la pareja de Lalo Aplausos y Buya Como me dijeron aquí que no confundamos Aplausos y Buya Ahora aplausos para Israel y Rosy Bueno, señores A petición del público Parece, si no me equivoco Parece que se lo lleva Israel y Rosy Así es que damas y caballeros Israel y Rosy Ya saben que tiene que venir el próximo Cada jueves estamos aquí haciendo el concurso Estamos haciendo el concurso de baile Así es que señores Por si no lo saben Por si no lo saben aquí Vamos a hacer Cada ganador de cada semana Se va a enfrentar al mes Y vamos a ver Quien es el que es el mejor Así es que señores Ya están cordialmente invitados Aquí en Rancho Luna El 745 de la 39 Street El primer evento de esta noche Al ritmo de la cumbia y huaracha Quiero pedir un fuerte aplauso Para todos aquellos que pasaron a concursar Señores, muchas gracias Gracias, gracias Esta noche Gracias a todos ustedes De parte de Rancho Luna De parte de Alberto De parte del 100 De parte de Church Avenue Y Car Service Les agradecemos Que nos hagan honrado Con su presencia De parte de Rancho Luna La inspiración de Soltis En esta noche En este primer evento Que nos hagan acompañado Y todos los amigos presentes En esta noche Desde que viene desde Queens Ya saben señores Están cordialmente invitados Cada jueves Aquí en Rancho Luna En esta noche al centro de la pista arriba de la música cumbia para todos aquí los bailadores que vayan en esta noche así continuamos en esta noche aquí en Transaluda arriba de la cumbia Transaluda